¿Quién es el Papa Francisco? Es el nombre o el título de un video que difunde la Conferencia Episcopal Peruana para ofrecer al público algo más de detalles sobre la vida y espiritualidad del Santo Padre. Que Dios las bendiga. Y no le saquen el cuero a la fecita. La sección de comunicación social de la Conferencia Episcopal Peruana presenta el video ¿Quién es el Papa Francisco? Este trabajo audiovisual detalla con imágenes inéditas toda su vida hasta el inicio de su pontificado. Cómo él acepta, da ese sí a nuestro Señor, cómo sigue los pasos, cómo sigue los caminos. Muchas veces ha tenido problemas, ha tenido dificultades, pero sobre todo, y justamente con el nombre que él elige de Papa, tratar de que esta pobreza, cubrirla, cubrir esta pobreza, él ha sentido muy de cerca la pobreza, por eso es que esa caridad y ese amor a los más necesitados. Podremos apreciar, gracias a este trabajo, momentos de cuando el sumo pontífice, como Cardenal Bergoglio, le hizo frente a las mafias del trabajo esclavo. También lo vemos compartiendo con jóvenes, demostrando cómo debe ser el lenguaje de cercanía que debe utilizar un obispo como pastor. Y se la somete al uso y al abuso de su cuerpo. En esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano. En este material elaborado por Goya Producciones, se descubre a un Francisco más cercano que viaja a diario en metro por Buenos Aires. Nos cuesta comprenderlo, nos cuesta entender sus palabras, aunque muchas veces es tan directo, pide perdón muchas veces por las palabras duras que él nos puede expresar, sencillas pero duras exactamente, y justamente a los comunicadores nos llama eso, nos llama la atención lo directo que él puede ser. A los comunicadores sociales también nos dice que tenemos que decir y hablar siempre con la verdad, por más difícil que sea. Asimismo, sirve como material de trabajo para iniciar el fortalecimiento de las estructuras de nuestra Iglesia Católica, como lo ha pedido ahora el Sumo Pontífice a los jóvenes en la última Jornada Mundial de la Juventud JMJ Río 2013.